Bienvenidos al vídeo sobre para qué sirve la inteligencia emocional. Soy Javier Cañadillas, actualmente trabajo como productor en Enaguas de Valencia y soy un apasionado de la música y del running. En esta frase que puedo resumir bastante sobre qué es la inteligencia emocional es Daniel Goleman, que es el pionero, el gurú de la inteligencia emocional, dice que al final cuanto más estemos abiertos a nuestros propios sentimientos mejor podemos leer los de los demás. Es decir, cuanto más tengamos autoconocimiento de nosotros mismos mejor sabremos interpretar a los demás. Al final lo que pretendemos es para qué sirve la inteligencia emocional es para conseguir personas emocionalmente inteligentes. Al final es con una autoestima adecuada, empáticas, capaces de tomar decisiones adecuadas en función de sus emociones, que tengan valores para que den sentido a su vida y al final con una capacidad de superación y capaz de controlar sus emociones y sentimientos, que eso también es muy importante. Como puedes ver también en esta transparencia, en este año el Fondo Económico Mundial sacó que la inteligencia emocional es el sexto skill más buscado por las empresas y antes no era así. Entonces se valora mucho que una persona sea inteligentemente emocional para consigo misma y con el resto de miembros de su equipo. Y bueno pues al final la inteligencia emocional en el trabajo lo que puede conllevar es muchos beneficios como puede ser, como podéis ver aquí, que es aumentar el rendimiento del equipo, disminuir el tránsito ocupacional, mejorar la toma de decisiones, aumentar la habilidad de liderazgo, porque al final si sabes gestionar tus emociones y las de tu equipo y conoces las emociones de tu equipo, puedes aumentar el rendimiento del equipo conociendo cómo están, disminuir el estrés porque sabes gestionar la frustración tuya y de tu equipo, mejorar la toma de decisiones porque no la haces en función de tus emociones porque ya la sabes gestionar y bueno pues aumenta la habilidad de liderazgo porque tienes una cualidad más. que es esa emocionalidad que puede ser que te dé un plus más. Y bueno pues al final a nivel personal tiene un aumento de bienestar y impide la rotación de personal porque una persona que está inteligentemente emocional en un sitio, está feliz, no rotará de empresa. Hasta aquí este vídeo sobre inteligencia emocional, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre inteligencia emocional, haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinars. ¡SUSCRÍBETE! ¡Hola!